¡No, no tenemos que ver nada! ¡Córrele! ¡Naden, huyan! ¡Se murió, se trago Arv! ¿Quién se murió? ¡Se trago Arv! ¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy me encuentro aquí con Chencho, mi amigo Chencho Robles. ¡Hola, hola, hola! Y con mi amigo Arv. ¿Qué tal amigos, cómo están? Y pues como pueden ver, la tierra está temblando. Estamos en un juego que posiblemente nunca esperaban verme. Se llama Arv Survival. Y pues estamos en una isla. ¿Tengo frío? Y se llama... Bueno, es un mapa completo. Se llama Ragnarok. Arv, dinos cómo es que es esto aquí en este juego. Y se dio el 52. No creo que le hagamos daño. Mira amigo, prácticamente ahorita lo que vamos a tratar de hacer es establecer... Ya tenemos aquí, de hecho, ya estuvimos jugando un poquito fuera de cámaras. Y establecimos esta pequeña casa. Pero arriba tenemos otra. Medio pequeña. Esta porquería se va a romper. Ya, se pueden ir. Llegué a mi casa. Puchi, puchila. Y ahorita lo que vamos a tratar de hacer es durante la noche obtener los recursos para navegar... ...y buscar lo que será nuestra casa definitiva. Listo. ¿Qué les parece mi... ...mi personaje? ¿Tu musculatura? Oye, no sé si alguien te dijo, tu entrenador, que cuando entrenaras, no nada más hicieras la parte superior. Sí, sí, algo falta. Están un poquito flaquitas mis piernas. Ve quieto, te quiero ver. ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Chincho? Estoy viendo. Estás muy chiquito. Chiquito. Oye, Fidelibiris, ¿no necesitas como hacerte una playerita o algo? Sí, sí, necesito una playerita, pero no sé si me quepa. ¿Tienes alguna talla XL? Dejame. Dejame para acá. Necesito un poco de fibra. Aquí hay fibra. Venga, venga, les tengo una sorpresa. Mientras que ustedes no estaban haciendo nada, yo hice algo por acá. Cochino. No, no, cochinadas no, cosas buenas. Muy buenas. ¿Quieren dulces? Vengan para acá. Este es como la bruja de Blir. Sí, sí, sí. Qué peligro con ese chincho. Uno sabe si los lleva a una trampa. Ajá. Ok, vamos a ver. ¿Saben quién? No encuentro la casilla que tenía por acá arriba. La tenemos acá. Acá. Bueno, básicamente en este juego lo que debemos es sobrevivir, ¿no, Arp? Sí, esa es la intención. Y pues comenzamos desde una edad primitiva, por decirlo así. Y a medida que hagamos las acciones dentro del juego, pues vamos ganando experiencia. Y eso nos va a permitir obtener nuevos objetos. Bueno, construir nuevos objetos. Y nuestra tecnología va mejorando, ¿no? Efectivamente. De hecho... Agárrame la carne. Mejor muero de hambre. No, la carne cocinada, o sea, por Dios. Aquí, mire, aquí es donde estoy saltando. Aquí está la carne cocinada. Faltaba el chincho con sus locuras. Como pueden ver, chincho no es solo en Minecraft donde es loco, sino acá también. A ver, voy a buscar un poco de fibra. Aquí hay fibra. No, era paja, ¿no? No, acá donde estoy saltando, mira. A ver. Fidel, si quieres yo te puedo ayudar con la playera. Ya, 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 mira. Ya estoy vestido. Uy, ya me estoy deshidratando. Tan picado. En el agua, ¿no? Sí, voy a tomar un poco de agua salada de mar para volverme loco. Estos también son elementos básicos del juego para los que hasta ahora también tienen la oportunidad de verlo. Y es que aquí vamos a pasar necesidades básicas como frío, calor, necesidad de comer, de tomar agua. ¿Calor humano? No, ese no. Chincho se lo acaba de inventar. ¿Dónde está? Chincho. No dejes que Chincho se separe. Chincho se aloca. Es que quiero hacer mi arco que no tengo. Me falta fibra. Chincho. Hicieron la fibra. ¿Qué pasó, señor? Venga, Chincho. Venga, Chincho. Venga, Chincho. A ver. Miren, ven nada más lo que nos separa. El tamaño de océano lleno de tiburones blancos. ¿Por qué? Uy, tiburones. ¿Tiburones? ¿Pasando este mar hay otro lugar? De hecho, vamos a ir al interior de la isla más bien. ¿Dónde están? Caminando hacia la playa. Uy, ahí viene un... ¿Cómo se llama esto? ¿Tricerators? No, no. Una pregunta. ¿Este es como el Minecraft que es infinito? Eh, no. ¿En los mapas? No, no, no. Es este. Quiero llegar al... Machoco. Lo mataste. ¿Alguna? Uy, ¿quién fue? ¿Quién fue? Es una manada. Aquí hay uno. Es una manada, ¿no? Cuidado con los compis, porque son un poco... ¿Compis? Oye, maravaca. Son compadres. Muy bien, amigos. Pues hay que quitarle la piel a ese compi. Oye, ¿por qué se tiene un corazón, ese compi? Muere, maravaca. Ah, porque se enamora... Es hembra y macho y se enamoran, entonces... Mira, mira, el macho está. Igual que en el Minecraft. Uy, ¿a qué le estoy dando? Miren, amigos. ¿Alguien tiene la fibra? Eh, yo creo que yo tengo fibra, amigo. Dame fibra. Eh, ¿cuántas necesitas? Tengo 104 de fibra. Te las agarraste todas. Necesito... No, yo no he agarrado todas. ¿Cómo tiro? Ah, ya. Cono. Eh, necesito 50 más o menos. Mira, mira. No, ahí tienes... Te doy 100, ahí para que veas que soy buen amigo. Eso es ser buen amigo, eh. Yo ya me voy. Ahí se ven. Ese es maravilloso. ¿Pero para dónde te vas? ¿Dónde estás? Oye, Arp, yo me pongo a hablar y tú desapareces como... Te vas como un kilómetro adelante. Acá, acá, vengan, vengan. Necesito ayuda. He caído al agua porque es que necesitaba tomar agua. Tencho. Pero es que, Tencho, ¿cómo se le ocurre tomar agua en un acantilado? Llena de tiburones blancos. ¡Ah! Son mis compadres. Es obvio que se ve de... Uy, ¿qué hay allá? ¿Qué son esos cinco puntos de allá? De hecho, de aquí vamos a partir, amigo. Aquí vamos a hacer nuestra balsa y de aquí vamos a arrancar. Pero, ¿cómo...? ¿Cómo...? ¿Arrancar? Mira. ¿Cómo bajaron? ¿No se matan? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Pues yo me tiré por el agua. Estas flores hay que llevárnoslas. ¿Cuáles flores? ¿Las azules? Ok, ya. Sí, sí. Yo las cojo, mira. Sí, sí. Son raras. ¿Qué forma de escribirlas? ¡Oh, Juan! Ok. ¿Puedo matar esto para que tengamos carne? Sí, entre más carne y piel tengamos ahorita... Y necesitamos... ¡Oh, oh! Creo que lo metí en el agua. ¡Uy! ¿Qué daño que hace con la flecha? Vamos a permitir que Chincho... ¡Chencho! Ya se fue Chincho. Chincho, a ver. Yo no voy a... ¿Cómo se llama? ¿Dónde están? Ya lo vi. ¡Chencho! ¡Chencho! ¡Dímelo, dímelo! ¡Dímelo cantando! Ven. ¡Chencho, necesitamos berries! ¡O berries! ¡Mata a este! ¿Lo mato? Ah, yo lo mato, yo lo mato. Venga, con este pico le doy. ¡Venga! ¡Vama la flecha! Muy bien. A ver. Aguérrate. ¿Qué necesitas, Chencho, para que hagamos la balsa? Pregunta. Aquí también se puede matar algunos animales que veo que son voladores. Por allá hay como un pico volador. De hecho, se puede volar. Uy, pero... ¿Con drogas? ¿O normal? También. Con drogas. Y yo soy el dañado. ¡Uy! ¿Tienen madera? Este recurso luego es raro de encontrar. ¿La arena? Sí, la arena luego nos sirve para hacer cristales o... Ah, igual que... Por eso te decía que en Minecraft no estaba a veces tan perdido, porque hay conceptos muy... Ahorita aquí agarramos. Y también aquí está la fibra. ¡Guau! ¡Se me va, se me va! Pero, Art, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compadre? Yo no veo ARP. No me sale ni idea. ¡Arriba de la piedra! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Así abajo! ¿De cuál piedra? Ah, ya. Ah, claro. Chincho, no. A espaldas tuyas. A espaldas tuyas. Míralo. ¡Ahí! ¡Le di, le di! ¿Dónde? Sí, míralo, míralo. Ahí está. Ahí está, ya está. Ok, voy. Te gasté mucha energía corriendo. ¡Ya casi! ¿Lo logras matar? No sé. Corre muy rápido. Sí, sí, sí. Voy a lanzar una flecha. Uy, cuidado, mira, entierras. ¡Uy! Uy, ese bicho sí que corre rápido. Ten tu matazo. ¿Es de muy alto nivel o qué? Muere, muere, madre. Pero ¿saben qué es la diferencia? Este sí no nos ataca como el Tricerator. Es que este es herbívoro. Bueno, el Tricerator también, sí. Nada más que tiene poder. No, no le pego. ¡Ah, maldito! Le casqué, le casqué. ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¡Te va! ¡Ah, no, 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 no lo puedo dejar ir con tanta! Oye, ah, me gasté toda mi energía. ¡Uy, qué bien! Chincho, mátalo. Aquí, tenga. ¿Ya cayó? Arriconémoslo, arriconémoslo. ¡Muere! ¡Muere! Si recuperan mis flechas, se los agradecería. ¡Ya murió! ¡Murió! ¡Muere! ¡Azafaka! ¡Carnita! ¡Carnita! Ya pude aprender a hacer... ¿Dónde están ustedes? Ya aprendí a hacer en... La caja de compostaje. ¡Uy! ¿Ya mataron otro? ¡Vengan, vengan! ¡Nos vamos! Por eso hoy en día no hay todos en el mundo. Miren. Porque nosotros los matamos. No perdamos el tiempo con este porque ya vimos que correr rápido. Bien, Chiviris, suelta la balsa aquí. Ok. ¿Pero por qué ni la tengo equipada? Ya puedes poner incluso desde tu menú, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya la tengo equipada. Ok. Estoy súper pesado ahí. Ahorita te vas a liberar. La idea de la balsa es a dónde irnos. A rodearla, la... Vamos a buscar nuestra casa. Y ahorita les voy a explicar. Ay, jo, ay, jo. Ahora sí, la hoguera, antes de que arranquen, la hoguera construye la... Antes de que arranquen y ya pide la... Ya, ya estoy arrancando. La hoguera la vamos a construir aquí, al frente de la balsa, para poder cocinar y tener luz en la noche. ¿Vamos a vivir en una balsa? Eh, no, pero lo vamos a necesitar muy cañón. Madera, necesito uno más de madera para hacerla. Siempre quise vivir en el mar. ¿No puedo subir? ¿No puedo subir? Eh, seleccionan la balsa. O la manejo yo. Ya, ok, ya. Ya me subí a la balsa. Manejala. Listo. Pues vámonos. ¿Se saben alguna canción de tirota? ¡Ah! Espera, espera, espera. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Espero que eso no suceda ya estando en la alta mar, porque si no... Ah, Chencho, para poderme subir, amigo, creo que necesitas soltar el volante tantito. Ya, a ver, ya lo suelte. Ya, ahí está. Listo, ya, listo. Maneja la balsa, amigo. ¡Vámonos! ¿A dónde nos vamos? Dale a la izquierda, amigo. Pegado a la bahía, todo a la izquierda. ¡Ech, chincho! Lo bueno es que todavía no hay tiburones. Sí, eso veo, pero... Maneja. Ya me di cuenta de algo. Si uno salta en movimiento... Sí, sales volando. Sabe, sale... Listo, ahora sí. De hecho, si te alcanza para una pared, la podemos poner acá arriba, acá atrás, para que nos proteja de salir volando. A ver. ¿Voy para atrás? No, no, no aceleres, no aceleres. Estoy mareándome. Listo, agárrala. ¿Atrás de ti? ¿Atrás de ti? ¿Atrás de ti? ¿Atrás? 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 Ok, perdón. Lo chaparrón me impide. Ver. Sí, sí, sí. La espalda. ¿No sabes qué es espalda? Pero no. chiquito. No, no, esperen. Acabo de coger la carne, ¿sí? ¿En tu inventario? Sí, pero no la... ¡Oprime! ¡Ay, una ballena, una ballena, un tiburón! ¿Dónde, dónde? A la derecha. ¡Súbete, porque yo no sé! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Oprime! ¡Uy, un delfín! ¡Uy, yo pensé que era un tiburón! Estoy viendo ahí una criatura muy extraña. ¿En el agua? ¿Roxman? ¿Tortuga roja? Esas yo las vi ahorita. Es una tortuga roja. Cuidado, no te vayas a meter mucho a la bahía, amigo, para que no te quedes atorado entre dos islas. Para que no encallemos, encallemos. Más a la derecha, tenemos que librar esta... Uy, eso sí, ¿los tiburones nos pueden tirar del... ¿Atacar la baja? No. Ok. Wow, qué peligro es moverse entre la baja. Ya apagó el fuego. Ya, ya, ya lo prendo, ya lo prendo, ya lo prendo. Déjame ver. Más madera. Ah, pero tengo que quitar el carbón, ¿cierto? Si quieres, yo lo quito. Ahí está, amigo. Ok, y meto más madera. ¿Y el carbón para qué es lo que sirve la...? El carbón se puede utilizar en el mortero, también creo que para la pólvora. Chincho es parro. Parro, queridos amigos. Mira, si podemos entrar entre esas dos montañas, llegamos a una muy buena zona. Y AR podría ser barba negra. Barba negra. No, pero mira que... Está súper así. No sé, pero me emociona mucho este juego. Este pelo, sí. Aparte, espera que si logro encontrar el campamento que tengo pensado, amigo, es padrísimo. ¿Campamento? Ajá, o sea, donde vivo. ¿Una vez en el campamento? Donde viviríamos. Pero, o sea, el hacerlo o que ya hay un campamento. Ah, hay una zona que se presta muy cool para vivir. Ah, ok. No nos vamos a meter al pantano ahorita, así que vamos a seguir hacia las rocas. Lo que tenemos a la derecha es un pantano. Ahí no nos vamos ni a acercar porque es muy peligroso. Me encantan los tours turísticos que nos están dando. A la izquierda podemos ver una caca de Triceratops. Y ha comido muchas vallas. Ay, qué súper estos arcos. ¿Estos son naturales o estos sí lo han hecho algún bicho raro? Oye, pero ¿sabes una cosa? Erosión. ¿Qué? Yo en mi mapa no puedo verme dónde estoy. Ah, no. Bueno, eso lo vamos a arreglar. No aparece porque yo también ahorita activé mi mapa y no aparezco dónde estoy. Vamos a tratar de entrar por ese riachuelo del medio, Chincho. Creo que tengo mucho calor. ¿Por acá? ¿Por dónde voy? Ajá, o sea, nada más. ¡Uh, tiburones, tiburones! ¡Miren, miren, miren! ¡Mega tiburónzota! ¿Dónde? Eso no es un tiburón, es un mega tiburón. No se vayan a bajar, ¿eh? Porque están a agarrarse el agua. ¡Uy! De un solo mordisco te matan. Esto es megalodón. Yo creo que sí. Y aquí, Chincho, vas a tener que tener mucho cuidado porque los troncos nos pueden... No, los troncos nos pueden tirar. ¿Los troncos? Ajá, es que hay árboles en esta parte. Ah, ok, ya te entendí. Literal, los vas a tener que ir librando. O sea, madera flotando. Hacia allá, Chincho. Los árboles. A la izquierda, a la izquierda. Ah, es que es un manglar. A la izquierda para no agarrar los... Esto es un manglar, por eso es que hay matas en el agua. ¿No puedo girar a la izquierda? Qué buen navegante eres, amigo, Chincho. Vamos a poder llegar al campamento. ¿Qué son esos pájaros? El pájaro quema maíz. Argentavís. Argentavís, creo. No, son llamas pájaros quema maíz. Que queman maíz. Que queman maíz. Nada más que los argentavís son carnívoros, así que no te pegues mucho. ¿En serio? Sí. Antepasados de los pájaros actuales. Y pueden ser agresivos. ¿Por qué si llegamos? Que algún día se convertirían en gallinas. Lo que les estaba diciendo es que se me hace raro. Es que si todos los mapas son iguales. O sea, todos los mundos son iguales. Deberían de estar ya cargados, ¿no? Como hacen algunos juegos. Pero es por lo grande, Chincho. Yo creo. El juego es muy grande y tiene muchas... Muchos archivos. Entonces, todos los elementos de tu mapa duran mucho en recargar. Aun cuando el mapa ya está, entre comillas, diseñado. Miren amigos, ¿qué les parece este sitio? No, pues está súper. Parece el gran cañón. Ya casi llegamos al lugar que tengo pensado. Oye, pues... Habla, 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 habla. No, no, no. Dale. La pregunta que vas a hacer es muy interesante. Si uno se lanza de un lugar muy alto hacia el agua... Uy, por ahí veo un puente. Un puente construido. Pero ese puente no es... Cuando yo jugaba con Quality, ahí arriba construimos una base. Pero ese puente, ¿quién lo hizo? ¿Alguna civilización? Ajá. Entonces, en algún punto lo podremos reclamar más adelante. Ok, bueno. Entonces, sigo con mi pregunta. Si uno se lanza, digamos, de una roca muy alta hacia el agua o no se hace daño... Si caes en el agua, no. Si caes en... Agua bajita... Te vas a despedorrar. A mí ya... A mí me pasó. Pues esto de verdad parece Jurassic Park con lo de... Sí, esto está... Uy, está muy chévere. Tengo frío, tengo frío. Pero se apagó la llama de nuestro amor. Se nos apagó. Art, ¿tienes madera para echarle aquí a la hoguera? Porque si no se está... Bueno, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Poderando nuestro... Voy, déjenme... Si yo entro por la cascada... No te pegues mucho, no, no. Vete más por en medio. Porque si nos sale un espinosaurio, valimos. Ok, o sea, por acá, ¿sí? A ver, espera, es que no... Guau, está cascada. No puedo ver. Pero qué belleza. ¿Y el agua de mar es diferente al agua de mar? Ahí en este juego. Lo que podemos encontrar. ¿El agua de mar es diferente al agua de mar? ¡Uy, uy, uy! Dale, dale. Al agua de río. Guau. Aquí ya hay que tener cuidado. Ya estamos a punto de llegar. Pero ya veo los carnívoros ahí. Sí, a la derecha. Yo no sé. ¿Cómo pueden ver a la derecha? Tú nos tendrás que defender, amigo. A ver, déjame ver. Vamos a ir. Hay uno en el agua. ¿Y en ese de nosotros? ¡Uy, ese es el espino! Cuidado, cuidado. Ese está en el agua. De hecho... Me acabo de cagar. Me lo vi. Lo vi y me hice el dos. Mira, Chencho, ¿ves que atrás de ese güey hay una cascada? ¿Qué? ¿Otro? ¡Ay, pasar por el aero es otro! ¡Reversa! ¡No, no tenemos reversa! ¡Córrale! ¡Naden, huyan! ¡Se murió, se trago arduo! ¿Quién se murió? Se trago arduo. ¿Armurió? ¡Viene por nosotros! ¡Corran, escapen, escapen! ¡Esto no tiene turbo! ¡Métele turbo! Ahorita te poposeaste. ¡Ese es tu turbo! Bueno. ¿Ari, cómo vas a hacer para venir ante nosotros? Eso va a estar muy interesante. Va a tener que conocer su propia relaja. De hecho, de hecho, acá no hay TP. ¿Ya estás muy cerca? No. ¿Ya estás muy cerca? No, pero por todos lados hay de esos. Sí. Al frente de nosotros. Me hiciste una zona un poco peligrosa. Cuidado. Chincho, Chincho. Hay uno a la derecha. Hay otro a la derecha. Uno a la derecha. Uno a la izquierda. Hay uno a cada lado. Uy, no. ¿Y ahora qué hacemos? No. ¿Auxilio? No sé, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Vienen, vienen, vienen esos que son como amigos. Que están enamorados. ¡Chincho! ¡Chincho! Ya estábamos a unos minutos. No, pero es que estábamos en el borde. No, no, no. Morí. ¡No! ¡Ayuda! Me dejaron ciego. ¡Mueres, maldito! Y yo también estoy ciego. ¡Oh, no! ¡Ay, amor! Eso era una trampa de ar. Yo creo que sí. No, ¿cuál era? Esa era nuestra casa. Nuestra casa. ¿Cuál casa? Nos quedamos a unos metros nada más. Yo creo que ahora se alió con los dinosaurios para darles comida. Dijo, yo tengo flechas, pero no los veo. Les voy a traer comida y ustedes aquí, no sé, me benefician. ¡No! Me envenenaron. A mí también. Me dejaron. Videl, hagamos una cosa. Corramos a la de... Cuando se nos quite eso, corremos. ¿Listo? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde? Sígueme, sígueme. A la una. Ah, espero que otra vez me cegaron. Otra vez me cegaron también a mí. Están... Sígueme. Lograron llegar por ahí y a la... Sí, sí, sí. ¡Vamos, córrele! Surprise, motherfucker. Que la referencia sea la zona de la cascada con la... Con la... ¡No! Cuando le vayas a dar que quieres salir, ponle que quieres salir en la zona donde aparecimos, porque si no... Oh, no puede ser. ¿Y cómo... cómo es eso? ¿Ustedes dónde están? ¿Yo estoy solo en la casa? Por eso estamos ahí cerquita. Estamos cerquita. Bueno, yo creo que entonces hoy terminó la aventura. Literal, ya vieron de qué trata. Sí. Survival Evolved. Gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que habrán muchos más... En esta carnicería. En esta... En esta... En esta demostración de cómo no jugar Ark. Los tres encuerados. ¿Qué le estás oliendo a Fidel? No, es que Chencho está haciendo burpees. Entonces... Ah, claro. Está entrenando. Está entrenando. Por eso tiene ese cuerpo tan... Tan esposo y aceitoso. ¡Aceitoso! Ok. Gracias por acompañarnos. Recuerden que van a poder encontrar más capítulos en el canal de Ark y el canal de Chencho Rojas. ¿Cómo hiciste eso, Ark? Eh, con el menú de gestos. Ah, ok. Y mira, Chencho también puede silbar. No sabía eso. Bueno, espero que les haya gustado Mucho este video Esta carnicería, como dijo Arp Tengo penas Tengo pena de morir Hasta luego Bye, bye